Al despertar Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. El día de hoy estamos muy contentos porque lo recibimos desde nuestra nueva seda del Centro Comercial El Recreo, en donde tenemos igualmente toda la tecnología al alcance de su mano. Como siempre tenemos promociones maravillosas. Y el día de hoy tenemos un tratamiento increíble en donde usted va a poder moldear su cuerpo, eliminar la celulitis, levantar los glúteos y también trabajar la flacidez. Todo esto con tan solo un solo tratamiento, el multipolar al vacío, con una promoción increíble de tan solo 20 dólares. Así que les invito a seguir el video de este tratamiento. Gracias por ver el video. Muy bien amigos, vamos a ver el paso a paso de este maravilloso tratamiento, la multipolar al vacío. Vamos a realizar nuestro primer paso, la apertura de los ganglios linfáticos, que les van a ser los encargados de expulsar y eliminar toda la grasa que vamos a ir removiendo con nuestro tratamiento. Muy bien amigos, una vez que hemos terminado nuestra apertura de los ganglios linfáticos, procederemos a hacer una microesfoliación con guantes de cream, con la finalidad de que el principio activo que vamos a utilizar pueda tener una mejor penetración en nuestro tejido. Muy bien amigos, una vez exfoliada toda la superficie de nuestro cuerpo, vamos a proceder a hacer nuestro palmar del calentamiento. Esta terapia nos va a servir, recuerde, para remover la grasa localizada, para reubicar esas zonas en donde tenemos grasa y queremos elevar el volumen de otras zonas. Por ejemplo, en el caso de los muslos y los glúteos, movilizaremos toda esa grasa a la zona de los glúteos para hacer que el glúteo se vea mucho más voluminoso y levantado. Recuerden que este tratamiento no tiene límite de edad, se puede realizar desde tempranas edades para tanto damas como caballeros y en todas las zonas del cuerpo, sin ningún problema ni complicación. Es un procedimiento totalmente indoloro. Vamos al próximo paso, nuestro palmar de calentamiento. Gracias por ver el video. Muy bien amigos, una vez que hemos terminado el procedimiento de calentamiento, tenemos nuestro tejido presto para absorber los beneficios de nuestra multipolar al vacío. Recuerden que este tratamiento nos va a ayudar para remover grasa, para mejorar la celulitis, para mejorar la flacidez y las estrías. Gracias a las ondas que genera nuestra multipolar, podemos hacer una estimulación de las fibras de colágeno y elastina al mismo tiempo que vamos removiendo y reubicando la grasa localizada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy bien queridos amigos, estamos realizando el proceso de nuestra multipolar al vacío. Quiero que se den cuenta de algo muy importante. Recuerden que este tratamiento nos ayuda no solo a remover grasa, sino también a estimular el colágeno y la elastina. Es por eso que usted puede apreciar un leve enrojecimiento en el tejido. Esto es la función de nuestra multipolar, que a través de nuestros cambios de polaridad que se ocasionan dentro de nuestra cámara, vamos haciendo la estimulación a través del calor. Y es por eso que notamos este pequeño enrojecimiento. Muy bien amigos, ya finalizando nuestro tratamiento. Recuerde que solamente es un abrebocas de lo que usted va a vivir acá en Esplendor. Con este tratamiento maravilloso de la multipolar al vacío, podemos mejorar, podemos remover la grasa localizada de todas las zonas del cuerpo sin ninguna contraindicación. No tiene límite de edad y también los caballeros se pueden realizar este maravilloso tratamiento. Vamos a finalizar con nuestro último paso, el drenaje linfático para remover toda esa grasa que ya trabajamos con nuestra aparatología y usted la pueda ir expulsando por las vías naturales del cuerpo. Queridos amigos, ya ustedes pudieron observar el paso a paso de este tratamiento maravilloso, multipolar al vacío, que el día de hoy puede ser suyo por tan solo 20 dólares, comunicándose a los números de teléfono que están apareciendo en pantalla. Recuerde solamente a las 10 primeras comunicaciones que marquen en este momento nuestros números de contacto. Recuerde que con este tratamiento totalmente indoloro, usted va a poder reducir la grasa localizada, va a poder mejorar la celulitis, hacer un levantamiento de glúteos y estimular las fibras de colágeno y elastina con la tecnología de la vanguardia que solo en Splendor podemos ofrecerle. ¿Buscas una nueva y atractiva imagen? Te recomendamos Splendor, centro estético integral posoperatorio sin más. Si lo que buscas es su reducción de medidas, ponemos a tu servicio tratamientos de lipodestructor, lipoláser, ozonoterapia, carboxyterapia e IPL. Splendor cuenta con tecnología americana de punta y servicio garantizado en todos los tratamientos corporales y faciales. Tu diagnóstico es gratis. Encuéntranos en Quito, UNP y Japón, Centro Comercial, Naciones Unidas y en Guayaquil, Víctor Emilio Estrada, 1121 y Laurel. Atención ininterrumpida de 7 a 20 horas de lunes a sábado. Splendor, estética y salud, a la vanguardia de tu imagen. Al despertar.